Bueno, estamos en la Marcha de la Educación del 8 de agosto. Vemos que corren atrás míos los jóvenes, porque ya comenzó la represión. Carabineros comenzó a atacar con bombas lagrimógenas y con el Guanaco, en plena Plaza Italia, sin mediar provocación alguna, para variar, solamente porque esta marcha supuestamente no estaba autorizada. Cuando en realidad en prácticamente ningún país del mundo hay que pedir autorización para poder marchar, porque el derecho a petición es un derecho humano. Realmente los derechos humanos se están vulnerando en Chile desde hace muchísimo tiempo. Y no hay democracia, no hay una democracia ni una institucionalidad verdadera. La institucionalidad chilena está completamente deslegitimada. Y todo esto lo han demostrado los hechos con lo que ha ocurrido con el pueblo mapuche y con lo que ocurre con los estudiantes. Ahora vamos a seguir viendo qué es lo que está pasando. Se abandone la calzada y debido a que esta marcha no se encuentra autorizada por la autoridad militaria. El operativo policial dispuesto por el gobierno de Piñera para no dejar pasar a los estudiantes. Ya se atreja de Guanaco a revivir. Y empieza la revolución. Carlos Lanzagua, Guanaco, reviviendo a los estudiantes chileos. ¡No! 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 La manifestación está avanzando, porque hemos tenido la información de uno de los directores de nuestra organización y están disparando carabinones carabineros en plaza Italia. Aquí nadie se olvida, en 1973 se encerraron, la vida de la arruina revivieron, aquí nadie se ha ido, somos y consorguidos. Se van a venir a disparar dos, suponemos que son patricones. Esta es la respuesta del gobierno a las políticas estudiantiles. Cuidado que van a disparar balines. Carla Muñoz de Río. Carla Muñoz de Río. Carla Muñoz de Río, Carla Muñoz de Río. Esta es la menuda está siendo detenida. Está siendo detenida una joven estudiante. Estaba toda mojada. A correr mi vida por carabineros. Muy bien. Muy bien. Pa tä. ¿Qué parece hoy día? ¿Está autorizado por este ministerio interior? Acabo de seguir viendo cómo viene la represión aquí a los estudiantes. El piquete de carabineros. ¿Qué le parece la situación hoy día con esta introducción? ¿Qué le parecen los galines que están disparando al cuerpo? Si cubieras por aquí... ¿Qué le parece hoy día? Ahora, en esta dirección, ¿qué le parece hoy día? ¿Qué le parece hoy día? Hoy ha sido el mejor... ...a su fuerza estenolada. ¿Se justifica la reflexión? Señor, ¿se justifica la reflexión? Y después va a existir la primera revista. Hoy día ha estrenado el armamento nuevo carabinero, como se comunicó ayer a través de la prensa. No hay respuesta nuevamente de parte de la autoridad. No hay respuesta nuevamente de parte de la autoridad. Y ya suena. No hay respuesta nuevamente de parte de la autoridad nacional. , patrones de la miseria... ceğizindrina y de las autoridades han venido bastante y aun así seguirán luchando la convivción, la socioterapia y la fiscalidad para Angorizar la democracia de este país. Porque no hay institución 탄hana completamente justiciada. Los derechos humanos no se pueden seguir violando esa acción detrónada de prohibición. Como vemos los jóvenes y la operator del radio, La televisión sigue conscientemente felices en estas fiestas ciudadanas porque no son las manifestaciones de verdad. Una fiesta ciudadana y no lo que la televisión muestra. ¡Oye, huevón! Me acaban de atacar y están en la rica porque eran las fiestas especiales. ¡Oye, huevón! ¡Oye, huevón! ¡Oye, huevón! ¡Oye, huevón! ¡Oye, huevón! Aquí vemos la cara de los estudiantes y vamos a ver ustedes que apayan la promesa estudiantil. ¡Susamente la lucha chichilera no se reza a la frente! Cuando vi de los mineros dentro de su habitación le dije mejor habita en su concha el caracol o a la sombra de las... Para quitar la bandera, exactamente. ¿Cuál es tu nombre? ¡Norma! ¡En Villafracia somos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!